Voy a hacer un vídeo sobre Sandman, ¿no? Así que esto es lo más gótico que tengo, o sea, esto es así lo más oscuro. Espérate. The Sandman. A ver, ha salido una serie que se llama The Sandman, pero que está basada en lo que yo voy a hablar, que es el cómic de The Sandman. Antes de nada, spoilers. Muchísimos spoilers. Todos los spoilers del mundo. Si quieres ver la serie y al ritmo que va la serie, pues yo te voy a destripar cosas que van a pasar dentro de bastantes años. Si ya te has leído los cómics, pues no te voy a hacer spoiler de nada, porque eso. Pero bien, si aún así no sabes de qué estoy hablando y te da un poco igual que te destripe la historia, ¿de qué va esto, no? No, The Sandman es un muchacho que es la encarnación misma de lo que viene siendo el sueño. The Sandman es como el equivalente al ratoncito Pérez, pero el del sueño, o sea, en inglés, cuando tiene le cañas es porque ha venido The Sandman y te ha echado su polvo de sueños en la cara. Bien, pues en este mundo hay seis personas que son los eternos. Uno es la encarnación del sueño, otro de la muerte, del destino, del deseo, del delirio y de la desesperanza. Hay uno que ya no está entre nosotros, pero de ese no hablamos. Hasta que hable de ello, bien. Y la historia empieza cuando Sandman le capturan en una urna de cristal un señor mago un poco de tres cuartos que le pilla de casualidad. Si habéis leído más adelante y tal, es una coincidencia de en plan, en el momento este en el que te pillan cagando que te llaman por teléfono, ¿qué? Pues ahí le pillaron con los poderes más bajos posibles y le atrapan ahí. En el cómic creo que son 70 años, en la serie son 100 años. Y consigue escapar de ahí y todo es lo que pasa a continuación. Oye, ¿tengo que hacer más vídeos en plan emo? Porque ¿sabéis lo que molestan las luces? Esto es una moloneidad. Seguro que hay muchos vídeos en internet que analizan la historia, que analizan la serie que ha salido, como la diferencia entre personajes y tal. No, yo quiero hablar de una cosa muy importante que es central a la serie de Sandman, que es la muerte a grandes rasgos, el final de la vida. A ver. Spoiler muy gordo del final. Todo esto es que Sandman se muere. Sí, o sea, básicamente todo esto es un plan que ha trazado Sandman desde hace unos 500 años, una cosa así, que empieza a tener el pensamiento en su cabeza, el run run, el tal, de que... ¿Y si deja de ser sueño? ¿Y si lo abandona? Porque, a ver, tenemos un personaje que se llama Hope Gatling, que es con lo que yo empecé a hacer el vídeo este, porque hay un personaje... Este sí que se ve en la serie de la tele, 1300 o 1400, no lo tengo muy claro. Muerte y sueño aparecen en una posada y, pues, básicamente hacen una apuesta de las que hacen de vez en cuando sobre cosas de los mortales. Hay un humano que está diciendo, pues, es que la muerte no es para mí. Yo voy a decidir que no me voy a morir nunca. Y la gente, ja, 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 ja. Pero, si tienes delante a muerte y sueño, ¿te apuestas? ¿Qué te apuestas? Venga, va. Y sueño se le presenta, le dice, ¿estás seguro de esto? Sí, hombre, sí, claro, yo no me voy a morir nunca. ¿Por qué? Porque no me apetece. No, lo veo una tontería, lo veo absurdo morirse. Y dice, vale, pues entonces nos veremos dentro de 100 años en esta misma posada. Ja, 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 ja. O sea, pasan 100 años y, evidentemente, este señor aparece como diciendo, chacho, ¿quién eres? O sea, llevo 100 años, he vivido 100 años. Y poco a poco, pues, va encontrándose con él cada 100 años. Y es un ejemplo muy interesante porque Hogatling no quiere morir. Pese a la erosión del tiempo, según va avanzando el cómic, tú le ves como que, pues sí, le va pesando, le va pesando la edad. Pero aún así, no quiere tal. Se va muriendo sus amantes, se va muriendo su familia, va perdiendo a toda la gente que le conoce. Y él se ve obligado a estar cambiando continuamente cada 15, 20 años, pues, tiene que ser sustituido por su hijo, que es él mismo. Y ha estado en la fortuna, ha estado en la más abyecta pobreza, ha trabajado de esclavista, ha tenido una pelea con Sandman porque, como, no está bien hacerlo. Yo qué sé, pues, a mí... Y años después decir, tenía razón, no estaba bien hacerlo. Y al final del cómic nos lo encontramos de bajona. De bajona porque su nueva novia, su nueva pareja, le lleva a un Renaissance Fair, ¿cómo se llama esto? Bueno, un teatro de esto histórico, o teatrilla, ¿no? Un mercadillo de estos históricos donde la gente se viste, tal, y dice... Y él, persona que ha vivido el medievo y el renacimiento, pues está de muy mala leche. Y tú sabes que no es que esté de muy mala leche por nada, sino es que ya no se acuerda de cómo olía su antigua mujer. Y acaba de despedirse, sin acordarse mucho, de Sandman, porque ha muerto. Y tú puedes notar que le pesa. Se tira todo el día medio borracho allí en esa feria, quejándose, dando ejemplos de historia. Como, esto estaba lleno de pulgas, y esto estaba lleno de mierda, ¿por qué no hay mierda? Y es como muy... ¡Buf! Muy, 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 muy... ¡Ah! Y aún así, muerte aparece en lugar de sueño y le dice... A ver, ¿mantenemos la apuesta? Y Hope Garlin se queda callado durante un tiempo bastante largo y dice... Sí, sí, mantenemos. Cien años más. Es la idea, es como... Tú puedes ver como que a lo mejor se está poco a poco acercando al momento en el que diga... No, va, ya está suficiente. Pero parece que en su interior hay un... No voy a querer morirme nunca, para ver qué es lo que hay después y tal. Y, pues eso, tenemos esa idea. Y que, ¿por qué una criatura inmortal, una criatura que, al fin y al cabo, es un poco inhumana, se siente tan atraída por Hope Garlin? Es porque a Sandman le está pasando lo contrario, a Morfeo le está pasando lo contrario. Morfeo lleva, pues, desde 1500, más o menos, un poco más o menos por esa época. Lleva pensando en dejarlo. Pero, claro, él no puede dejar su posición. O sea, tiene responsabilidades, está todo el rato diciéndose. Tengo mis responsabilidades y no puedo abandonarlas. Soy sueño, soy la representación del sueño. Y en 1700, uno de sus hermanos, Destrucción, dice que... Pues yo lo voy a dejar. Yo lo siento, familia. Voy a dejar de representar Destrucción. Destrucción va a seguir sin mí. No es necesario que yo haga esto. Pero estás abandonando tus responsabilidades. Lo sé. Lo siento mucho. Venga. Un beso y se pira. Y todo lo que vamos viendo en la serie del cómic es un poco lo que ha caído después de esto. Porque deseo y sueño se llevan regular. Ya a nivel, en plan, ya guerra intestina. Uh, más oscuridad aún. Se me han acabado las pilas del foco. Delirio está muy triste. Destino no dice nada. Destino está siempre con su libre. Desesperación. Echa de menos a su hermano. Porque... Y deseo, pues tampoco se sabe mucho lo que opina. Porque no... Se lo guarda topa dentro. Vive dentro de su corazoncito. Y no habla mucho del tema. Pero... A ver. Su enfado tiene. Y... Eh... Que se ha ido. O sea, se ha ido. Y está el rumrum de una persona que es la antítesis del cambio. Porque el sueño, aunque sea mutable. Aunque sea muy... Uh, uh, uh. Pero el sueño... O sea, por lo menos esta representa. La sentación del sueño es delante de un acantilado. Mientras le están chocando las olas y haciendo así. O sea, se puede ver cada vez que tiene una amistad. O tiene un amante. Está muy dolido. Porque es que no puede acercarse a nadie. Porque él es sueño. Y nadie se puede acercar a sueño. Él es un... Es un intenso de cojones. Es como... Es una persona que apenas tiene problemas de comunicación. Nadie le entiende. Y porque... A lo mejor porque no te estás explicando bien sueño. Es un personaje fallido. Maravilloso. Precioso. En la serie, la verdad es que a mí me está sacando muchísimo del... De la grabación todo el rato. Porque está con morritos. Pero es como sería en el cómic. Es... Tiene una mirada azulander todo el rato. Y unos morritos de... Es un penas. Es un penas con muchísimo poder. Pero si eso no es el gótico que... El gótico en plan... El gótico en plan... Gothic-God. Que venga... Muerte y lo vea. Es una... Historia de 1989. Que empezó como una historia de terror. Y... Y... Pero que desde el principio tú ves que tiene el plan este de que... Muerte... Dejarme cumplir mis responsabilidades. Mis... ¿Sabéis lo que son las responsabilidades? Son poderosísimas para mí. Se vengan muy fuertes. No porque tenga un ejito herido ni nada. No, no. Es por sus responsabilidades. Y acaba... La venganza, ¿no? Y... Pues ahora tiene que seguir con sus responsabilidades. Ahora tiene que volver... Hacer sueño otra vez. Venga, va. Va, venga. Y reconstruyo mi mundo. Y... Va, mis responsabilidades son lo más importante. Va. Venga, va. Venga, venga. Nos ponemos. Venga, nos ponemos. ¿Sueño quieres dejar de ser? No, hombre, no, no. Que voy a querer yo dejar... Mi responsabilidad es eso. Yo no puedo... Yo no... Hombre... No voy... Uy, 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 uy. Ay... Muy de cosas de salud mental. El síntoma de que... Todo el mundo te empieza a preguntar... Si estás bien. Y muerte cabreadísimo. ¿Cómo no voy a estar bien? Soy el señor del sueño. Soy poderosísimo. Ya, pero... Pero, ¿cómo estás? Que me dejes en paz. Lo tengo apuntado. Me lo apunté ayer. Y es complicado ser gótico y a la vez leer. La motivación de Morfeo a lo largo de toda la historia es... Venganza. Recuperar su orgullo herido. Dos. Darse cuenta de que ahora tiene que seguir con su vida. Tres. Emperrarse en que no le pasa nada. Cuatro. Silencio. Vamos a contar otro tipo de historias. Historias que hablen sobre historias. Vale, tres o cuatro números, aunque solo son gente contando cuentos. Pero a Sandman, ¿qué le pasa? No le pasa nada. Cinco. El funeral de Sandman. Que es lo que ha estado pasando mientras contábamos todas estas historias. Es espectacular. A nivel meta es una historia que va sobre un personaje, Sandman. Y después habla sobre contar historias. Y sobre para qué sirve contar historias. Porque los últimos arcos en los que todo el rato están hablando de gente contando historias muy relacionadas con la muerte y con el cambio y con el tal. Nos están preparando para algo que nos llevan preparando desde el principio con las miradas de intenso de Sandman. Sandman quiere morir. Sandman no sabe que quiere morir. Sandman quiere abandonar sus responsabilidades pero es antitético para él. Él tiene que estar cada noche dando sueños y dando pesadillas. El último siglo ha sido terrible. Los últimos, tal vez, 500 años han sido terribles. Casualmente desde que se inventó el capitalismo. Pero vaya, eso ya es cosa mía, ¿no? Pero hace falta un poco de esperanza. Hace falta... Y el mundo pide un nuevo tipo de sueño. Ya no es la oscuridad y es el logótico. El mundo pide que algo cambie. Y Neil Gaiman resume la historia de esto. Es como el sueño se da cuenta de que tiene que renovarse o morir. Y toma una decisión. Pues se renueva en forma de Daniel, que ahora se convierte en sueño. Y a la vez muere. Como solo lo podría hacer un personaje poderosísimo como es Morfeo. Decide a la vez hacer la cosa más intensita y más dramática del universo. Que es morir. Y a la vez, claro, se encarga de mantener sus responsabilidades en el papel de otro aspecto de sueño. Un sueño que ya se ha quitado toda esa carga de nombres. Como... Ah, Oneiros. No, yo ya no soy Oneiro. Morfeo. No, no, no. Ahora solo llamadme el sueño. Ahora soy sueño. Y es una criatura completamente vestida de blanco. Sigue siendo impenetrable, pero como con una inocencia tal vez más. Tampoco lo podemos saber porque está recién nacido. Literalmente acaba de recién nacer. Con todos los poderes anteriores y con todos los recuerdos de aquella manera. Pero sin la carga emocional. Y es una criatura que está ahí pues como mirando. Tú le ves, está como... Bueno, pues... Pues a ver. A ver qué sale de aquí. Y me parece fantástico. Me parece espectacular. Y se nos va dejando a lo largo de la historia con... Ah, esta no es la primera versión de desesperación que conocemos. Porque pasó algo, quedó destruida y tal. Y pues destrucción se fue. Y vamos a intentar buscarle. No, no, a mí me dejáis. Yo no quiero nada de vosotros. Os quiero mucho. Venga, fuera. Lucifer. Lucifer yéndose. Abandonando de nuevo sus responsabilidades. Y dejando a Sandman súper jodido. Porque es como... No, no. O sea, le hace lo que peor daño le puede hacer. Que es... Te doy las llaves del infierno. O sea, no solo tu reino, sino el mío. Te lo pongo aquí, cargado. Y me voy. Venga, de buen ro. Y... Oye, Sandman es otro... Otro cachito que tiene. Ahora tiene... Ah, responsabilidad. Yo no quiero responsabilidad. Soy un niño pequeño. Que no ha crecido nunca. Es un emo de generación X. Es un gótico generación X. El mundo le ha hecho mucho daño. Y no está preparado para llevarlo. Ya de repente tengo 45 años y... Eh... Sí. Este vídeo ha sido grabado en el mes en el que cumplo 40. Y no tiene nada que ver. Después me he leído más libros de Sandman. Mientras estaba pensando en cómo terminar este guión, me he leído La Obertura. Que es donde añaden el principio de la serie de Sandman. Que empieza buscando al corintio y de repente le llevan para otro lado y tal. Y ahí conocemos. También interesante porque está contado muy chulo. Recomiendo a todo el mundo leerse La Obertura. Porque está contado muy molonamente. Es como que ha mejorado en su capacidad de escritura de cosas oníricas. Y está contado muy chachi. Y a nivel psicológico es muy interesante porque conocemos a los padres de los eternos. Y el padre tiempo y la madre noche. Son unos padres de mierda. Así salen los hijos de mierda. Y de nuevo le añadimos esa carguita de son gente que representa a la humanidad. ¿Y cómo representa a la humanidad? Pues estando rotita por dentro. Es como todas las representaciones antropomórficas de Terry Pratchett que representan a la humanidad. Pues es lo mismo contado pero desde el lado del OEMO. Pues está muy chulo. Está muy guay. Y entiendes cómo acaba tan débil Sandman para que empiece la serie con él. Como vale, bueno, hemos acabado esto. Menos más. Y boom. Y de repente le meten ahí en la puta bola. Que es como el último clavo que necesita Sandman para decir. A tomar por culo todo esto. Que le den a ser sueño. Aaaaaah. Gritando en un acantilado pero callado. Mientras haces así. Es una serie maravillosa sobre esperanza. Sobre desesperanza. Es sobre renovarse literalmente o morir. Sobre cambios. Sobre cambios de estaciones. Sobre muerte. Sobre muerte. Es una historia sobre la muerte. Y por tanto, como solo puede haber una moneda. Las monedas siempre tienen dos caras. Al hablarte de la muerte te está hablando de la vida. Y me parece una historia maravillosa. Y cada vez que leas Sandman vas a ver cosas nuevas. Porque no te puedes meter dos veces en el mismo río. Sobre todo porque se te van quedando como las piernas como más dormidas por el frío y eso. Y recomiendas pues estar un rato. Porque ya después se te empiezan a quedar los labios así morados. Y como, vámonos para casa, ¿no? Pues cada vez que te metas en Sandman vas a tener que pasar un rato. Porque tienes que entrar en calor y eso, ¿sabes? No es la metáfora que yo quería. Bueno, ¿sabéis lo que está lleno de metáforas? Mi libro, Las épicas crónicas de Ribón van Frufru. Que salió el mes pasado. En julio, el mes pasado obviamente. Y está bastante bien. Llevo unos años para escribirlo. Tengo un vídeo que habla sobre el tema. Y no sé, comprar mis tazas. Comprar mis productos. Mira qué taza. Mira qué taza más bonita. Válida para microondas y para lavavajillas. Y zaca ahí. Té bueno, té bueno. Barro para casa. ¿Qué más os puedo vender? Este zapato. El otro me lo quedo yo. Venga. Un beso.